Hola, hola amigas, muy buenos días, cómo están hoy por allá, espero que súper bien, gracias por estar nuevamente aquí en un nuevo video aquí en mi canal, mi nombre es Magali, para todos los que no me conocen, personas nuevas que llegan por aquí, bienvenidos, suscríbanse y activen esa campanita para que de esa forma no se pierdan ninguno de mis próximos videos, y bueno, hoy les voy a compartir algo que me emociona muchísimo, chicas, les voy a enseñar cómo ha quedado mi jardín, les diría que es una transformación, a la vez sí, a la vez no, no sé cómo vean ustedes, porque ya ven que no teníamos plantas, ni florecitas, ni nada por el estilo, así que yo planeaba yo hacer este procedimiento, pero mi esposo prefirió, prefirió que lo hiciera el jardinero, así que bueno, él lo hizo, le quedó muy bien, porque su trabajo le quedó bonito, en unos días se va a poner más bonito, así que después les voy a volver a dar otro tour allá afuera, para que vean que cómo quedó, ahorita les voy a enseñar todo lo que hicieron ya, en serio que es muy buen trabajo, ha quedado muy bonito, no les enseñé al principio, cuando llegamos aquí, cómo estaba el pasto, estaba feo, estaba seco, se veía bien feíto, y ahorita está bien verdecito, bien bonito, así que ahorita vamos a salir, y me voy a enfocar a enseñarle más que nada las flores, que es el trabajo que vinieron a hacer, así que acompáñenme chicas, ando bien emocionada, las que tienen tiempo aquí, saben que a mí me encantan las flores, las flores, entonces ahorita vamos a salir para allá afuera, les voy a enseñar, espero que les guste el video, hemos andado un poco ocupado, y no he andado muy activa, así que bueno, vamos para allá afuera, y les enseño. Y por aquí les tengo algunos clips del día que nos vinieron a arreglar el jardín, miren, así era como estaba, nada más estaban los cactus estilo sábilas, pero no son sábilas, ¿verdad? Bueno, y miren, al último, creo que el señor removió algo que tenía sistema de riego, esa área, pero no nos las recomendaba mucho, así que él corrió algunas pipas y tubos y andaba ahí escarbando, así que fue un gran trabajo. También en esta sección van a colocar florecitas, la que les acabo de enseñar, y también de este lado, miren, tienen la herramienta adecuada para hacer los hoyos, donde van a estar colocadas las plantas, y bueno, así se facilita en la vida, ¿verdad? Porque si yo lo hubiera hecho, seguramente iba a andar con mi palita haciendo los hoyos, y ellos tienen la herramienta adecuada y apropiada para el trabajo. Así que así va, chicas, le cambiaron aquí en la tierra, creo que no grabé esa parte cuando colocaron tierra nueva para que se vayan bonitas las plantas, y ya nada más ahorita las está colocando las plantitas, la verdad es que hicieron un buen trabajo, me gustó su trabajo, quedó muy bien. Las plantas que está colocando, como pueden ver, no tienen muchas flores, algunas sí, algunas no, y el motivo es para que crezcan aquí y las flores abran, ya que estén aquí bien plantadas en el jardín. Bueno, eso es lo que nos dijeron. Y bueno, por aquí anda el señor colocando todas las plantitas, que en realidad sí fueron muchas. Coloqué mi cámara por aquí en una ventana, por eso no se mira con tanta nitidez o tanta claridad. Así que, chicas, espero que les guste este video del cambio del jardín. Creo que no les pasé mucho de cómo estaba, pero la verdad es que estaba re feo, o sea, re feo. No estaba nada bonito, estaba todo seco. Y la transformación, pues me gustó muchísimo, así que por aquí les dejo estos clips. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Dejó los cactus o las sábilas, miren por ahí está uno, otro, otro, los movió nada más de lugar. Y así es como quedó. Miren, 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 está la palmerita. que andaba regando hasta la pared. Vamos para este lado. De este lado también hizo sus arreglitos. Vean qué bonito. Cabe mencionar que el pasto o bueno aquí todo el jardín se riega por las noches. Miren estas por ejemplo, estas sí tienen florcita pero no todas las trajo así. Unas tienen que reventar aquí y va de distancia en distancia. En lo personal me gustó muchísimo. Se mira muy bien. Vean por aquí es un árbol. Vamos a dar la vuelta a la vuelta. Se las quería enseñar ya que estuvieron un poquito más grande porque eso no va a tomar mucho tiempo. Ya ven que ya está el calor, el agua y el sol es la vitamina para las plantas pero ya quiero subirles el video porque ya tiene que vino algunos días. Y miren aquí van. Sembró varias plantitas que creo que no se ven muy bien aquí pero están bonitas. Estas ya estaban. Y también estas ya bien regaditas. Ya ven que crecen mucho. De aquel lado hay más. Le vamos a dar un poco de acercamiento. Miren. Miren que bonitas. Y bueno estas son flores de la temporada porque en el invierno estas se secan. Ahorita que viene lo del calorcito son especiales para este tiempo. Y ya en invierno pues vuelven a cambiar ¿verdad? Porque en invierno los inviernos son muy pesados de este lado. Aquí hay más. Vean. Vamos a dar un poco de alejamiento. Miren. Que bonitas. Si que tuvo mucho trabajo. Yo quería hacerlo del jardín pero al último pues lo hizo el señor. Así que no confío a mi esposo tanto en mí yo creo. Así que así está. Les voy a enseñar el otro lado que no les enseñé también. Esa es la parte de enfrente de la casa a ver vamos a este lado miren aquí todavía como pusieron sprinkle y esas cosas recientemente ahí se dañó un poco el césped pero pronto quedará como el día ya así que bueno vamos para este lado miren aquí va a haber más ya cuando estén floreando les prometo que se las voy a enseñar van a estar bien bonitas vean todas estas obviamente tienen que crecer y van a dar su flor ya que den su flor les voy a dar otra vueltecita si se me olvida recuerdenmelo para enseñárselas miren que bonitas que bonitas las que les enseñe estaban de aquel lado vean las primeras de aquel lado y las otras están para este lado y les voy a enseñar por acá estas no son plantas pero aquí no estoy segura si estas ya estaban o también las plantó el jardinero la verdad es que eso se lo tengo que preguntar a mi esposo miren estas de verdad no recuerdo también son como palmeritas vean a ver les vamos a dar un poquito de acercamiento para que las vean bien miren y me gusta de este lado porque tienen piedritas aquí vean son jardineras y vamos y vamos de este lado miren aquí está otra palmerita o yo no sé parecen palmeritas miren y para allá hay más 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 hasta el fondo así está la cosa por aquí me gustan las piedritas están como separaditas y así no sé me gusta algo muy sutil muy sencillo pero muy bonito miren aquí ese ya es diferente o tal vez va a crecer no no lo sé no creo que es igual está muy pequeño porque miren ahí está otro que también es estilo palmerita y así se ve de aquí para allá como les digo son jardineras esta es como una bardita que te puedes sentar ni tomar el solecito por aquí o ver cómo juegan los niños así que así está el jardín chicas ya se los enseñé todito pero no se los enseñé como me hubiera gustado enseñárselos ya que estuvieran las flores reventadas ya bien pero está bien así pueden ver el proceso el proceso el proceso del pasto me hubiera gustado enseñárselos también cuando llegamos estaba seco no había pasto estaba muy muy feo creo que les enseñé una parte no les enseñé bien y bueno vamos a irnos por este lado así que plantó muchísimas muchísimas plantas el señor jardinero hizo muy buen trabajo y bueno aquí tengo de esta manguera toda enredada voy a comprar le voy a decir a mi esposo que compre un este para organizar la manguera para enredarla bien y estas son de las piedras que sobraron de este nada más dejó unas como sutilmente así las más grandecitas y así quedó y esta es mi plantita de siempre se acuerdan está bien bonita la palmera bien verdecita y es todo chicas espero que les haya gustado este tour la transformación más que nada del jardín quedó muy bonita no olviden darle me gusta chao bendiciones